Buenos días, cuando empiezan ya las primeras noches frías del otoño, podemos dar por acabado a la temporada de verano del huerto escolar. Con los primeros fríos, las plantas se van estropeando, como podemos ver, y los frutos que quedaban en ella, pues ya va a ser difícil que maduren. Los tomates verdes que están en las tomateras, vamos a ver de qué manera podemos aprovecharlo, porque en el huerto escolar, al igual que en el huerto familiar, intentamos aprovechar todas las cosas que podemos recoger del huerto. En este vídeo voy a mostrar cómo puede hacerse una mermelada con los tomates verdes que quedan en el huerto sin madurar. Se lavan bien los tomates, se le quitan las partes feas y se trocean en trozos pequeños. No es necesario quitarle la piel. Las semillas pueden quitarse o no, dependiendo de la textura que queramos darle a la mermelada. Una vez troceados todos los tomates, lo colocamos todo en una olla sin necesidad de añadirle agua, lo vamos a poner al fuego. Comenzamos con un fuego medio y vemos cómo va soltando agua. Vamos removiendo y bajamos luego a fuego lento y así estaremos durante una media hora hasta que veamos que el agua está evaporada. Notaremos que la masa está grumosa y empieza a salpicar. Una vez retirado el fuego, vamos a pasar esta pulpa de tomate por la batidora o por el pasapuré. El pasapuré nos va a dejar una textura más grumosa, más adecuada para una mermelada. En el fondo del pasapuré se nos va a quedar la piel del tomate, la que no quede bien triturada. A continuación, ponemos la pasta obtenida en la olla y pesamos la cantidad que nos ha salido. Ahora vamos a añadir azúcar, una cantidad que puede variar entre un tercio y la mitad del peso de la pulpa de tomate. Lo añadimos removiendo bien y también añadimos el zumo de un limón. El limón va a actuar como un espesante natural. Lo mantenemos en el fuego removiendo para que no se nos pegue en el fondo. Estaremos durante una media hora hasta que tengamos la textura adecuada. Nada más retirarlo del fuego puede envasarse para conservarlo durante varios meses. Para ello vamos a meter la mermelada en tarro de cristal con una tapa que ajuste bien. Para hacer el vacío se puede hacer cocerlo al baño maría o bien girar los tarros durante unos segundos así queda hecho el vacío.